Juntos para mantenernos informados, lunes, miércoles y viernes, www.aidmedia.mx. Acompáñame en las breves informativas. Aquí estoy de regreso para mantenerle informado de los acontecimientos más relevantes en Toluca y en el mundo entero. Y en esta ocasión, bueno, pues le tengo noticias acerca de una joven mujer que lamentablemente apareció muerta en un hotel en Sinacantepec. Bueno, pues resulta que una mujer fue encontrada al interior de un hotel de paso en las inmediaciones de la comunidad de San Mateo, Xtotitlán. De acuerdo con los primeros reportes, la mujer de aproximadamente 25 años de edad se registró a las 11 de la noche del domingo en el Hotel Ojuelos, ubicado en la colonia La Joya, a un costado de la avenida Adolfo López Mateos, en Sinacantepec. Fue alrededor de las 8 de la mañana del día lunes cuando empleados tocaron insistentemente a la puerta para realizar el aseo a la habitación. Al no tener respuesta, pensaron que ya no había nadie, por lo cual ingresaron al cuarto. La joven estaba colgada con un cable de la estructura metálica de la televisión. Informes extraoficiales indican que la mujer murió por asfixia. Sin embargo, no detallaron si esta mujer tenía huellas de que alguien la hubiera ahorcado o que ella misma hubiera atentado contra su vida, porque aparentemente se veía que se colgó. Hasta el sitio llegaron peritos del Servicio Médico Forense y de Homicidios de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quienes comenzaron con las indagatorias, mientras policías municipales y estatales acordonaban la zona. No se pudo identificar a la mujer en el lugar, por lo que el cuerpo fue trasladado al anfiteatro en calidad de desconocido. La mujer vestía una blusa blanca de manga corta con vivos morados al frente, pantalón de mezclilla azul y tenis negros con blanco. Sobre la cama de la habitación se encontraron 100 pesos en efectivo y algunas pertenencias que se presumen eran de la mujer. En el baño se encontró un teléfono celular encendido y conectado a la corriente eléctrica. Se espera que en estos días la joven pueda ser identificada para entregar su cuerpo a familiares y también continuar con las investigaciones y esclarecer las causas reales de la muerte de esta joven mujer de 25 años, que como le decía al principio de esta nota, lamentablemente aparece ahí. Es encontrada por quienes realizan el aseo, la limpieza de este hotel. Es encontrada muerta el día lunes por la mañana a las 8 para ser exactos. Bueno, pues ya están realizándose las investigaciones y muy lamentable que ocurran este tipo de situaciones. Soy Alonso Herrera Trejo, estás en Aidy Media y más adelante hay más información. Juntos para mantenernos informados, lunes, miércoles y viernes, www.aidimedia.mx. Acompáñame en las breves informativas.